Minecraft, pero es el parkour más grande del mundo, episodio creo que 5 o 6, no sé Ya vamos en el nivel 47 y creo que son 100 niveles, o algo así, no estoy 100% seguro Pero bueno, vamos a darle, uy, oh my god, ¿para dónde quieren que brinque? Supongo que para allá Oh sí, claro, empezamos bien, el primer brinco del video y salió 100% a la perfección Ahí vamos, ahí vamos, oh my god, a ver, venga, oh, por aquí, por aquí, como si nada Vamos a ver qué tanto podemos no failear, ¿vale? De aquí brinco para allá, ok, no se siente tan difícil este nivel, no sé por qué, como que siempre cuando empiezo Ok, aquí voy a pegar con la cabeza, hay que hacernos para acá, listo, muy bien, oh my god, oh my god ¿Cómo está funcionando esto? Está funcionando a la perfección, ok, vamos bien, vamos bien, oh Y al vidrio, al vidrio, pa, 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 ¿en serio? Lo estamos haciendo muy bien, lo estamos haciendo demasiado bien Oh my god, brincamos, boom, a ver si no me, a ver si no me desconcentro, si me desconcentro Ah, oh, oh, no había pensado en eso, boys Ok, si la riegas, la riegas Esto va a estar complicado entonces, a ver, brinco por aquí, brinco por acá Uy, yo estaba muy confiado de mí mismo, pero ahora que veo que si la riego, la riego, va a estar, híjole, no sé, no sé si, uf Uy, no, jajaja, esto va a ser un problema, pero no pasa nada, vamos a lograrlo, vamos a lograrlo, venga Concentración máxima, concentración máxima, venga, uh, casi me voy, casi me voy al infinito y más allá Plechito, el delfincito, ok, vamos bien, vamos bien Ahora, ¿para allá? Oh my god, vamos muy bien, ahora ¡No! ¿Por qué salió, por qué salió mal? ¿Por qué salió mal? Según yo salió fenomenal Ok, jajaja, ya deberían de estar acostumbrados, ya saben que Plechito es igual a fails Si es por aquí, ¿verdad? ¡No es por ahí! ¡Mira qué troll! ¡Es por acá! ¡Oh my god, el mapa troll! Por aquí era, y aquí sí es para allá Plechito el babosito, jajaja No puede ser esto posible Ya, ya lo tengo nominado, este es el bueno, este es el bueno, este es el bueno Es para allá, ya iba a volver a brincar mal ¿Están listos? ¡El troll máximo! A ver, aquí brinco por acá, y aquí, para allá ¡Oh, sí! El mapa troll, el mapa troll Odio esos brincos, odio esos brincos, seguramente ya sabes Pero, ¡oh! Vamos, bien, vamos bien El brinco hacia el bloque de diamante, brinco hacia el bloque de diamante Vamos a lograrlo ¡Oh! ¡Oh! ¡Nivel 48! Nivel 48 lo logramos, lo hemos logrado ¿Y aquí qué? Ok, se acabó el hype, ¿ahora dónde vamos? Sí, debe haber, debe haber algo por aquí Ah, por la lava ¡Oh! Esos brincos ¿Y aquí qué? Supongo que por aquí Supongo que por aquí, ¿no? Ok, sí, y aquí Slime No pasa nada No pasa nada, boys Ustedes tranquilos Ustedes tranquilitos ¿Y qué pasa si me voy por acá, por la escalera? Ah, está cerrado Por ahí no es Era por acá, por la casa De aquí para acá, de acá para allá De aquí para cuá De acá para cuá Aquí Aquí ¡Pah! Brinco Triple Perfecto 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 Es que aquí es donde Esos brincos que te pegas en la cabeza Esos brincos que te ¡Oh! Perfecto 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 Vamos a ir Vamos a ir ¡Oh! 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 A ver, venga Brinca uno Estos son fáciles Estos son fáciles No la puedes regar No la puedes regar No la puedes regar Por ajo Somos unos jefazos ¡Oh my god! ¿Quieren que vuelva a caer en el mismo slime? Para allá Esto va Esto va a tomar Esto va a tomar Un rato, eh Esto va a costar ¡No! ¡Oh! Está complicadísimo ¡Oh! A la primera A la prim... Bueno, no a la primera A la primera Desde que dije Que era una precisión máxima ¿Ahora qué hago? Ah, me imagino que Slime block Para acá ¡Oh! Y de aquí para allá Y de aquí para acá Vamos bien Vamos para abajo ¡Oh my god! ¡Vamos muy bien! Ok, ¿y aquí qué? ¿Aquí qué hago? ¿Aquí qué hago? Ah, aquí había otra parte Aquí había otra parte De acá para acá ¡Perfecto! 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 Y por acá ¡Venga! Y por aquí ¡Muy bien! Ahí vamos ¡Ah! Y caí en el agua ¡Claro! Y de aquí para acá Está muy raro este Este nivel Yo creo que De aquí para allá Llego Sí, ahí está ¡Perfecto! De acá me puedo subir Sin problemas ¿What? Ese nivel estuvo muy sencillo ¿Qué onda con eso? Pero vamos bien ¡Vamos bien! ¡Oh! Plechito Plechito el buenito Plechito el buenito ¡Oh my god! ¿Vieron eso? Ok ¡Ja, ja, ja! Casi Casi Lo bueno es que no failé nada O sea, sí failé Pero no No fue grave el fail ¿Aquí qué? Siempre Siempre los cuadros Ya me los conozco Ya me los conozco Los tricks de los cuadros Por acá Por acá Puedo brincar hacia las vallas Pero de las vallas A lo mejor hay como una escalera O algo a ese árbol Vamos a las vallas Ok Por aquí Por aquí Por aquí Ah, pues claro De aquí me puedo subir para acá Plechito el babosito Plechito el babosito Y luego acá para acá De aquí para Y luego para acá Al árbol Eso Oh my god Me confunde este nivel Pero vamos bien, creo Creo que vamos bien Vamos Vamos, vamos, vamos Sí, sí, sí Es por aquí Es por aquí Aquí no Casa naranja, nada Eh, ok Por ahí What? Ah, claro Hay otra acá atrás Y de aquí para acá Oh, wow Vamos ganando Oh Qué fail No pasa nada No pasa nada Tú tranquilo De regreso a donde estábamos De regreso a donde estábamos Sin ningún problema Sin ningún Ah, problema Eso Perfecto Ahí vamos ¿Qué nivel? 50 No me había dado cuenta O sea, ya vamos a la mitad del parkour Son 100 niveles, creo Oh my god No, pues me va a tomar esto Una vida entera Completarlo Van a ser millón y medio de De episodios Para completarlo A ver, venga Por acá Este por acá Por acá Y acá para acá Oh my god Y acá para acá Y acá Wow Estamos volando Estamos volando Para arriba Para arriba Una Oh, esa cama gris Se ve chida Y aquí como que ¿Qué quieren que haga? ¿Qué quieren que haga? Me puedo subir por aquí Me imagino que es por aquí entonces Al slime block, ¿verdad? Aquí al slime block Eso De aquí para allá Uy, es que si aquí me caigo Sí me va a doler, eh Si aquí me caigo Volver a pasar todo esto Uy, a ver Hay que, hay que Hay que calcularle el tiempo Pum, pum, pum Pum, pum Pum, pum Eso Eso es todo lo importante Ahora, no te vayas a caer A la lava Bechito No te vayas a caer a la lava Si te caes te mueres Y te regresan al principio Oh, lo logramos Oh my god Oh, ese sentí que lo iba a felear Oh Oh, pasamos de nivel Ya estamos en 51 Nice Nice, 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 nice Súper bien Súper bien Continuando Vamos a pasar este nivel de una vez Por todas, sí Nivel 52 Al slime block Slime block Odio estos que me hacen tirarme Hasta abajo al agua Au No sé por qué caerme se siente mal Aunque sea que Aunque sea que tengo que ir hacia adelante O sea, hacia abajo Para ir hacia adelante Siento como que estoy yendo hacia atrás Cuando me aviento No sé por qué No sé por qué pasa eso Pero Así me ha pasado Ok Bango Bango Iba a decir vamos Y dije bango Lechito El inteligentito Y aquí para dónde, eh Uy Para allá No sé cómo llegué No sé cómo llegué Pero Llegué 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 En cities ¿Sabes qué? Vamos a aventarnos y lo averiguamos ¿Vale? Vale Por aquí Uy Al rod este Estos brincos se empiezan a poner Oh Complicaditos Complicaditos Pero no pasa absolutamente nada Voy Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Pum 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 Plechito ganando Plechito ganando Venga Uy a la lámpara Au Qué bueno que no quise hacer brinco doble Porque me hubiera lastimado Me hubiera caído Y pela Dios Por acá Por acá Siempre tengo la duda De si estoy yendo bien O si simplemente Está mal Para donde estoy yendo Oh my god Uy Los brincos que acaban en escalera Son un problema para mí ¿Ok? Los brincos que acaban en escalera Para mí no se me dan esto Vamos para allá Vamos para acá No Casi caigo y casi muero Casi caigo y casi muero Para, 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 para ¿Papá? Ok, papá Ok, papá ¿Estás listo? Papá Oh my god Este nivel no sé por qué siento Ok Como que está fluyendo Si Si le iba a regar en algún brinco Este fue el mejor posible Este fue el mejor Que En el que la pude regar El mejor El más fácil Para regar ¿Ya pasamos de nivel? Pasamos de nivel Nivel 53 Yo ni en cuenta Ok Ok Siento que vamos bien Siento que vamos bien por aquí Venga Venga Oh Nivel que 54 Oh my god Que cosa tan más hermosa Pero que cosa Pero que cosa tan más sabrosa A ver Supongo que es por aquí ¿No? Au Vamos bien Vamos bien Vamos bien Pam Ok Vamos mal Vamos mal Vamos mal ¿Por qué no me sale el brinco? El brinco milenario A ver ¿Sabes qué? Tal vez tiene que ser un Un old switcheroo Bah Ahí está Ah Ese es el que sí me salía Este es el que no me salía Al agua patos ¿Ves? Es horrible caer Es horrible caer Aunque sea para acá Vamos bien boys Estoy orgulloso Estoy orgulloso Plechito Ahora aquí Tengo que Tengo que hacer El old switcheroo Por acá Eso es todo Plech A veces sí hay que pensar los brincos A veces hay que pensarlos Y por aquí Como si nada Ovejo Oh my god A la perfección El ovejo 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 Funcionó Ovejo O si ovejo Venga Ovejo Este no siento Que aunque diga ovejo Me va a salir bien Ovejo Nunca Nunca doves Ovejo Plechito Nunca doves El ovejo Oh my god Ya estamos casi al final Ovejo 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 Funcionó Ovejo Easy peasy Lemon squeezy A ver Vamos a pasar este nivel Venga Venga Brinca Y felea Brinca y felea Plechito Es que no dije ovejo Claramente Como no dije ovejo Pues no funciona A ver Ovejo Venga Oh Perfecto ¿Ves? 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 El poder del ovejo Ovejo Es súper poderoso Ovejo Ovejo Y sigo hablando Y ovejo Y ovejo Y ovejo Y aquí para Ah claro Uy ahí no dijo ovejo Y ahí tampoco Uh me la estoy jugando Y aquí como que quieren que haga Uh Ya sé que quieren que haga Uy ahí no dije ovejo Pero aquí Aquí requiere ovejo Ovejo Ok Claro que no Claro que no Vamos por aquí Eso 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 Botito Aquí botito ¿Estás listo? Botito Oh botito Botito No sé por qué dije botito Uf Uf botito Oh my god Dude lo estamos haciendo A la perfección A la perfección Bueno no a la perfección Honestamente no Hemos fileado mucho Pero ahorita Ahorita sentí como que Como que Ay 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 What ¿Pasamos el nivel 56? ¿Es en serio? Bueno vamos a continuar Vamos a continuar Venga Uy Uh este brinco Lo veo bastante imposible Ok Pero funcionó Funcionó Oh wow Ya esto de los parkours De minecraft Wow 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 Ahí está Perfecto 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 Slime Slime escondido Perfecto boys Lo estamos dominando Como no tienes una idea Como no tienes una idea Lo estamos dominando Venga Vean ¿Viste eso? Vamos 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 Lo grabamos Lo grabamos Voy Nivel 57 Muchas gracias A todos por estar aquí Por cierto este video Lo grabé en vivo En Twitch Así que si tú quieres Verme grabar un video En vivo Este ve a Twitch.tv Diagonal Plechin Y nos vemos En el próximo video Oh si